Otra noche más Aquí en mi habitación Sentada frente al coste Hablando con el coste Su mirada azul Es la tuya también Y no logro saber Quién es quién ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? En una fiesta a mí Me enamoré No lo pude resistir Eres tú, pues él Me ama desde mi cartel ¿Quién va a quedarse aquí? Tú siempre estás Y ese olvido de mí Esto no es normal Está todo al revés Un astro me acompaña Y a él le soy extraña Y es que es tan igual Que me conformaré Con tu foto en mí Padre ¿Quién eres tú? ¿Quién es? Ya quiero el chico ¿Por qué? Que en una fiesta a mí me enamoré no lo pude resistir eres tú pues él me ama desde mi cartel ¿Quién va a quedarse aquí? Tú siempre estás y él se olvidó de mí que en una fiesta vi me enamoré no lo pude resistir eres tú pues él me ama desde mi cartel ¿Quién va a quedarse aquí? Tú siempre estás me ha me ha noch ya me ha